¡Vamos! Voy paseando yo me vi Caminando voy callado Entregado a tinto malo, tonto Busca y tanto mal Y el angelical y el dale que va Y el vino tinto más que un cinto Era puelcera del mal Y el tanque bajo del nivel de herbol Al ángel fresco de la juventud que extraña Por ahí Por ahí El adorar de más Como viene y va A los vecinos los protege el sabandija Y los amigos, sabe Dios, están vedados Con sus chicas de mi edad En tanto y cuanto me liberemos El cambio eterno de la juventud que extraño En tanto y cuanto me liberemos Del cambio eterno de la juventud que extraño Oh, 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 oh Gracias por ver el video.